Soy Juan Carlos Olaya, caleño raizal, me gusta la empanada, el champú, el chontaduro. Tengo una hermosa familia, mi esposa Duliet, mi hijo Juan Carlos, mi hija Karen Vanessa y una hermosa nieta que me inspira el alma cada día, que es Sofía. Estudié mi primaria en la Comuna 16, en la Escuela Micaela Castro Borrero. La secundaria, mi bachillerato lo estudié en el Colegio Unión de Cali. Hice estudios en gestión comercial y como soy un hombre emprendedor de nacimiento, monté mi propio negocio de ferretería, por lo tanto soy comerciante ferretero desde hace muchos años. Siempre me ha gustado la labor social, ayudar a las comunidades, pero era una persona que no me gustaba la política por todo lo que se veía, hasta el año 2000 que nació el partido político y me identifiqué con el partido por los principios y valores como se hace la política en ese partido. Por lo tanto, me vinculé a él y comencé a trabajar en las comunas, en la labor social. Fui director político y el partido político Mira me dio la oportunidad de ser candidato al consejo. Hoy en día represento a los caleños y me siento orgulloso de pertenecer a Mira y seguir trabajando por todos mis caleños. Actualmente soy concejal de Cali y por la gran labor que hemos hecho política, comunitaria, social en diferentes temas, como el predial, las enfermedades huérfanas, servicios públicos domiciliarios, nuevamente el partido político Mira me ha dado la oportunidad de ser candidato para representar a nuestros caleños. Así seguiremos trabajando por todos ustedes.